Hola gente, en este video les vengo a mostrar la página web llamada Skin Cashier ¿Qué es Skin Cashier? Es una página en la cual nosotros podemos vender nuestros skins de CSGO por dinero real Gente, en este video voy a hacer todo el proceso, desde cómo registrarnos en esta página hasta cómo podemos retirar nuestro dinero real y el comprobante pago de dicha venta Skin Cashier tiene tres beneficios muy importantes Nos permite vender la skin al instante, además nos envían el dinero al instante a nuestra cuenta y además no tiene comisiones ocultas, es decir, que el dinero que la página nos indica es el dinero que nos envía Gente, les estoy dejando un link de registro en la descripción de este video Lo único que ustedes deben hacer es tocar en ese link de registro Les va a aparecer esto, como pueden ver este link en el navegador Ustedes deben utilizar mi link, ¿por qué? Porque les va a dar un 3% de bonus en su venta de skins Bien, lo único que ustedes deben hacer es tocar acá en login vía Steam Le va a salir este cuadrito, acá van a tener que poner su nombre de usuario de Steam Luego la contraseña, iniciar sesión Ahí, como ustedes saben, les va a pedir su confirmación con el número que sale en la aplicación Steam Y ahí ya estarían logueados en la página Bien gente, una vez ya registrados en Skin Cashier El proceso de venta de las skins es muy sencillo Lo primero que les quiero mostrar es que, bueno, como les dije anteriormente Skin Cashier, ¿qué beneficios tiene? Dinero instantáneo, es sin procesos de seguro y no tiene comisiones ocultas Como pueden ver acá tenemos las diferentes plataformas que utilizan ellos para pagarnos Como pueden ver tenemos Paypal, Payeri, muchos más Amigos, muy importante, acá pueden cambiar si el idioma en el que está la página Yo le puse el español Y acá nos enseña así como vendemos las skins de una forma muy rápida Como ya hicimos anteriormente, primero tenemos que iniciar sesión a través de Steam Luego vemos nuestro inventario Y luego sí, ya al aceptar el intercambio, nos van a dar el dinero instantáneamente Yo ahora voy a hacer todo el proceso ese de venta Acá como ven más abajo, nos contestan un montón de preguntas frecuentes Y nosotros las podemos tener, ¿sí? Acá tenemos un chat, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna duda Se la podemos ir acá al chat Está en inglés, así que como siempre yo les recomiendo Utilicen un traductor para hablar, en este caso con el soporte Amigos, si ustedes tienen más dudas sobre el funcionamiento de esta página Pueden ir aquí a lo que es cómo funciona y a lo que es preguntas frecuentes Ahora voy a hacer todo lo que es el proceso de venta Bien, lo primero que ustedes tienen que hacer es tocar acá en inventario Y los va a llevar a esto que es lo que son las skins Amigos, muy importante, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es ir acá a perfil Voy a hacer clic derecho Y como pueden ver tenemos que completar dos campos Tanto la dirección de correo electrónico como el URL de intercambio Si ustedes no conocen su URL de intercambio Pueden hacer clic derecho aquí, ¿sí? Y aquí abajo les va a mostrar Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar y pegarlo en este cuadradito Bien, una vez que nosotros ya tenemos esas dos cosas hechas Lo único que debemos hacer ahora es vender la skin Como pueden ver yo quiero vender esta ¿Sí? Mi M4 Muy importante amigos, ¿sí? Acá les introduzco un código A ustedes si se loguearon con el link que yo les dejé en la descripción Seguramente que les va a aparecer a Juano Si no deben ponerlo Por ejemplo, si Juano Yo pongo, como pueden ver Yo pongo un reclamar Y no me lo deja utilizar porque es mi propio código Este código, si ustedes lo ponen Les va a aparecer por aquí abajo que tiene un bonus de el 3% Es decir, si por ejemplo Ustedes venden por un valor de 100 dólares Van a ganar 3 dólares ¿Sí? Es decir, un bonus de 3 dólares Entonces, ahora lo único que nosotros debemos hacer es Como pueden ver acá Tocamos la skin Y tenemos que especificar en qué plataforma de pagos queremos recibir el dinero Entonces yo por ejemplo quiero en Paypal, en Payshir o Yandex Money Yo lo que voy a hacer es tocar aquí en Paypal ¿Sí? Como ven me pide un correo de Paypal Luego de introducir mi correo de Paypal No va a salir esto Voy a poner Obten tu dinero instantáneamente Tocamos aquí Confirmamos Ahora como pueden ver dice enviando oferta Nos estaba enviando una oferta A nuestra cuenta de Steam Voy a tocar acá aceptar la oferta de intercambio Como pueden ver nos sale este cuadro Amigos, muy importante lo voy a mostrar ahora Para que no nos estafen No es que la página web nos pueda estafar Sino que son los reconocidos bots Que hay ando vuelta Y como pueden ver acá SkinCashier nos muestra Que es lo que debemos hacer Para que no nos estafen esos bots Bien, lo primero de todo es que debemos ver acá Nivel 10 de la página Del bot por ejemplo Acá nivel 10 de SkinCashier Y lo más importante es La fecha de registro de esta cuenta Y acá como pueden ver tenemos SkinCashier bot 0.0.14 Llega en Steam desde el 6 de abril Entonces 6 de abril 20.20 Y level 10 Excelente Lo único que vamos a hacer entonces es Aceptar el trade Acá como ven tengo el M4 Voy a poner confirmar contenido Si esto es un regalo Aceptar oferta Vamos Bien, ahora lo único que vamos a hacer es Confirmar en el teléfono Bien gente ¿Cómo hacemos para confirmar el trade? Bien, debe entrar a la aplicación de Steam Recuerden que bueno Si ustedes no la tienen La deben descargar de la Play Store Una vez que entramos a la aplicación de Steam Tocamos aquí en las tres barritas Y lo único que tenemos que hacer es Ir acá a confirmaciones Si Una vez que nosotros tocamos en confirmaciones Como pueden ver A mi bueno no me sale nada Porque yo ya lo acepté Pero a ustedes les saldría el trade Y ustedes amigos Tienen que tocar en confirmar Y ahí ya estaría hecho el trade Recuerden que es muy importante Para que no los escameen Que deben coincidir dos cosas Lo que yo ya expliqué anteriormente Tanto el nivel de Steam de la cuenta Si Como la fecha de creación de la cuenta Que eso ya se los da Skin Cashier Cuando ustedes hacen la venta Amigos Una vez que nosotros confirmamos el trade En nuestro teléfono móvil Nos aparece esto Si Que ya se ha terminado todo Nos envían el dinero Si Vamos a tocar aquí en cerrar O bueno Vamos a ver Mis transacciones Como pueden ver aquí En mis transacciones En lo que es el perfil Nos dice que Acá hemos vendido el skin Si El método es a Paypal Y esta vez con éxito Y como pueden ver Si A los instantes Porque como estoy haciendo Este video todo de seguido Me ha mandado aquí Si Skin Cashier Me ha enviado el importe De 0.63 Que fue lo que Por el dinero que yo vendí Y el cual me mostró La página Bien gente Este es todo el proceso Si Dentro de Skin Cashier Para nosotros Poder vender nuestras skins De CSGO Por dinero real Como siempre Si tienen alguna duda La pueden dejar En los comentarios Gente Si les gustó el video Por favor Que suben me gusta Y no olviden de Suscribirse Y activar la campanita Para no aparecer Nuevos videos Gente En la descripción Les estoy dejando El link de registro De esta página Si Que va a tener Ese 3% de bonus Y si no También tienen el Código que es Código Juano Que tienen el 3% SD De bonus Además También En la descripción Van a encontrar Videos En el cual yo ensino Como podemos ganar dinero Crypto unas Y skins De CSGO De forma totalmente Gratuita Es decir Sin invertir De nuestro propio dinero Así de gente Eso es todo Les recomiendo Como siempre Que me sigan En mis redes sociales Muchas gracias Por verme Los espero En un próximo video Adiós